Por aire, mar y tierra, las autoridades pusieron en marcha la Operación Caimán Fase 2, la cual inició desde las 4 de la madrugada de este miércoles, donde se realizaron 38 llanamientos en San Juan, Baraona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este. Explican que en la misma participaron cientos de miembros de la DNCD y las Fuerzas Armadas y más de 40 fiscales. De acuerdo a las autoridades, mediante las investigaciones han podido incautar importantes de comisos desde enero del 2023, cuando inició la Fase 1 de la operación. Señalaron además que utilizaron cuatro aeronaves que realizaron ubicaciones y despliegues especiales en lugares de difícil acceso y cuatro embarcaciones, que según detallan, han estado custodiando el litoral costero marino de Baraona y Pedernales. Una de ellas fue utilizada para llegar hasta la Isla Beata, donde afirman también que se ha estado operando. En medio de los allanamientos, varias personas fueron arrestadas, donde además se ocuparon armas, dinero y otras evidencias. Según fuentes, entre los detenidos, supuestamente hay personas que recibían drogas desde Venezuela y Colombia hasta las costas de Pedernales y Baraona. Aris Beltré, Noticias S&N, esta noche.